Bueno, vamos a hacer el primer cielo de una variedad de cielos que vamos a practicar, que es un cielo simple, sencillo, limpio, sin nubes, y entonces vamos a mezclar un poco de azul cobalto, muy diluido, el papel está sin mojar, y entonces directamente empezamos de un lado a otro, a ir metiendo con velocidad el pincel para que no se quede ondulado el papel. Mientras está en húmedo podemos regresar arriba y meter un poquito más de intensidad. Y en la parte del horizonte vamos a poner un poco de algo más cálido, como puede ser amarillo, naranja de cadmio, un rojo de cadmio, y lo vamos a incorporar a la aguada que va bajando, porque a medida que baja el cielo hacia el horizonte se vuelve más cálido por la atmósfera, la contaminación y la concentración de vapor de agua. Arriba es más limpio, abajo es más cálido. Y estos serían cielos sencillos, simples, sin nubes, previo a cualquier paisaje o asunto, elementos de montaña, o de agua, o de playa, o de mar, o de lo que fuera. Así que el recorrido es el pincel con decisión, sin ir despacio, sin dejar el agua que se posee y se filtre en los capilares del papel, y hacerlo una tinta limpia. El exceso de agua se puede recoger absorbiendo con el pincel mismo. Si queremos hacer una lejanía, aquí podríamos aprovechar este cielo para meter una lejanía de montaña, por ejemplo, y para ello, con celulio y un poquito de calmin, o de magenta, podemos insinuar aquí unas montañas. Como está húmedo todavía y le he metido más densidad a la pintura, va a responder perfectamente. Y no se van a quedar bordes cortados a la cima de la montaña, sino que se va a quedar fundido. Podemos insistir en la parte de abajo, con un poquito más de... de densidad y oscuridad. Si queremos incorporarle algo de vegetación de árboles, podemos añadir... Mientras está en húmedo, en la lejanía, se nos va a fundir. La malona tinta y oscuridad no tiene que mercade. Bajor de pericóron... ¡Gracias! Hay que tener en cuenta que a medida que se vaya secando el trazo ya no queda fundido sino queda con una textura diferente. Podemos crear goteras o texturas provocando goteras para dar textura a la propia vegetación simulando rocas o qué se yo. Por completar abajo, aunque la intención es tocar este tipo de cielo, en este caso particular, por completar aquí algo de agua, podríamos dar una aguada o una pincelada de agua limpia. Y a medida que venimos hacia abajo, metemos más oscuro. Un poquito más oscuro y al final algo más saturado. Y sería un agua tranquila, no un agua revuelta, donde podríamos incorporar en el paisaje algún elemento como barco o alguna otra cosa y tratar también los reflejos que sucederán en otra ocasión. De momento, el cielo, prácticamente no se arruga el papel, aunque no esté mojado, aunque no esté fijado al tablero ni engomado. Pincelada rápida, lo más rápida posible y una densidad de pintura ligera, muy ligera, prácticamente teñido. Y nada más, espero que lo practiquéis y os salga, si no la primera, a la segunda.